Sábado, 15 horas, una jornada imperdible de clásicos. El Albi Celeste y el Picapiedra juegan los tres puntos más importantes de la temporada. Luego, el Violeta y el Francini hará pesar su localía para acercarse a la cima y bajar a la escolta. La Franja necesita ganar y seguir en la pelea por el título. Torneo Clausura, Cerro Rampla Juniors, Defensor Sporting Danubios. Sábado, 15 horas, en vivo, por METEB. Presenta Coca-Cola y Antel.